En este capítulo hablaremos de María Clara y Carlos se van a vivir juntos y de los motivos que los impulsó a esta terrible decisión que no solo es de amor. En el capítulo 53 de Enfermeras, Carlos sigue terriblemente atormentado por las palabras que le dijo María Clara a Garnica y su enojo con su prometida es tan grande que no le habla y sus compañeros lo notaron a simple vista. Así que Solangi y Álvaro le ordenaron a Héctor encerrarlo en una habitación para que a las malas hablen de sus diferencias, cosa que por supuesto hicieron. María Clara por su parte le dice nuevamente a Carlos que Garnica no le gusta y su comentario no lo dijo con doble intención y que se refiere a Garnica como lo haría de cualquier otro buen hombre con excelentes cualidades sin que eso quiera decir que le gusta. También dice que le ha demostrado todo este tiempo que quiere algo serio con Pérez. Carlos le recalca a ella que no le gustó que le dijera ese tipo de comentarios en el hospital y que se los guarde, que no se los diga nadie y se los oculte. Él insiste en que ella oculta algo a pesar de que siempre se cuentan todo y terminan en pelea por eso. María Clara dice que le duele que dude de ella porque su relación ya lleva mucho tiempo y le vuelve a decir que lo ama, que quiere una familia con él, que no está jugando, que le adelantara la fecha del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice María Clara a Pérez, lo que yo siento por usted es más grande y quiero construir una familia con usted. Y le pregunta Pérez, ¿y usted? Y Carlos no le contestó nada como queriendo decir que ya no le interesa formar una familia con María Clara y se fue. Y María Clara quedó con el corazón roto y pensando que su relación terminó hasta que al otro día recibió una sorpresa. Cuando llegó Carlos a su casa con Trasteo y todo a vivir junto a María Clara y ahí mismo le hizo un juramento que consta en que la va a amar toda la vida, que van a ser una familia, que van a ser felices y por supuesto María Clara estaba muy feliz. Enfrente de la mujer de mi vida, le juro que vamos a ser una familia, vamos a ser felices y que la voy a amar toda mi vida. Ahora a criticar. Me parece una cosa muy abusiva atrevida lo que hicieron Álvaro y Solange al encerrar a María Clara y Pérez para que arreglen las cosas cuando eso es un asunto enteramente personal y nadie tiene por qué meterse ni opinar ni para bien ni para mal a menos que se le pida su opinión. Es muy cierto que son amigos y todo lo que quieran, pero eso no les da el derecho de estar haciendo este tipo de cosas. Si ellos se quieren buscarán la forma de arreglar las cosas, al menos uno de ellos deberá dar el primer paso. Hay veces que toca dejar pasar el mal momento o mal genio para pensar mejor las cosas y hablar con más calma, pero Solange y Álvaro no respetaron eso y los obligaron cuando todavía no estaban listos. Algo que realmente me molesta mucho es que exista gente así tan metida. Ahora, también me parece muy abusivo Carlos. ¿Cómo es posible que al otro día se aparezca con trasteo y todo a una casa que no es suya y sin previo aviso? ¿Cuándo todavía no han llegado a un acuerdo de cuándo empezarán a vivir juntos? ¿Y si sería en esa casa o no? Yo les digo, no sean tan metidos. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!